para poder escuchar hablar y desplegar el mundo del cannabis aquí en Esquel hacia toda la región gracias a Federico Galván, gracias loco como siempre bienvenido como siempre a la aristocracia y pensar ahora en el hablábamos fuera de una temática que seguramente después la vamos a hablar pero fuera del micrófono pero mirá lo que es, ayer hablábamos con un delegado zonal de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco ya hablando con el delegado de lo que era la incorporación de una máquina de primer nivel que tiene que ver con la extracción de aceite de cannabis nos vamos del programa, en el programa siguiente entraba el ingeniero que estaba relacionado también ya se siente, se huele, se siente en el ambiente algo impensado hace mucho tiempo, ¿no? verdaderamente y lamentablemente nosotros tenemos la ansiedad de querer estar un poquito más adelantados y tenemos que reconocer que hay otros lugares donde todavía no están lo vamos a poner ahí dado vuelta, ahí, eso, exactamente te decía que quizá nos gana la ansiedad a veces de decir, che, podríamos estar haciendo mucho más pero en perspectiva con otros lugares estamos mucho mejor de lo que nosotros nos gustaría creer respecto a la fama, ¿no? que nos han hecho, así de decir, que acá no se puede hacer nada y sin embargo sí se están haciendo muchas cosas los municipios son uno de los pocos que tienen conformado un consejo consultivo activo que funciona y que realmente tiene intenciones de generar algún tipo de actividad económica respecto al cannabis y claramente hoy tenemos proyectos que ya están en su primer cosecha que ya están empezando a hacer análisis, que están empezando a generar sus primeros productos pero no es poco para una localidad como Esquel, como Trevelin el avance que se ha logrado y el cambio en perspectiva quizá mucho más drástico que en otras ciudades donde fue un cambio más progresivo y era una cuestión más consecuente con lo que había pasado y en otras que ni siquiera están avanzando y en otras que ni siquiera han avanzado entonces también me parece que estamos bien posicionados como para no creer que estamos perdiendo tiempo y que las cosas se están haciendo con toda la prudencia que se necesita y con las limitaciones económicas y con las urgencias, con otras prioridades que hay que contemplar también Totalmente, al mismo tiempo que sucede, tengo esas contradicciones internas, esos chocos, esas tensiones internas al mismo tiempo que uno ve esto, que siempre agradecido a la radio pública que pueda suceder esto que hablemos del cannabis con total libertad, que la Universidad Nacional de la Patagonia que el Consejo Consultivo hable sobre el cannabis tranquilamente también van sucediendo otras cosas al mismo tiempo que no están a tono con los tiempos que corren y eso también me genera una preocupación en estos tiempos Si te refieres a lo que veníamos charlando recién, claro nosotros vemos que hay una industria que está viendo la posibilidad de exportar que está viendo la posibilidad de generar puestos de trabajo que está viendo la posibilidad de generar una economía desde abajo de inyectar dinero en las clases emprendedoras o en las personas que tienen la posibilidad de generar algún emprendimiento puntual y a la vez hay compañeros o hay cultivadores que están siendo detenidos que siguen teniendo problemas en la ruta porque no tienen alguna habilitación gente que no tiene la plata para pagar un doctor para que le haga la vinculación con el retrocan hay muchas injusticias, hay muchos sinsentidos en ese camino y quizá lo podíamos en la columna de hoy dedicar a eso a ver de qué manera nosotros veníamos diciendo que nosotros no somos narcos que no nos confundan con los narcotraficantes que somos cultivadores, que cultivamos para nosotros para un amigo, un familiar, un vecino que no puede cultivar para compartir con nuestros amigos o sea, no nos convierten en criminales eso y eso es lo que terminó derivando en una ley de cannabis medicinal para los más necesitados que son las personas con discapacidad que son los niños con epilepsia refractaria que quisiera lo más sensibilizante para el resto de la sociedad pero que en definitiva habla de el cannabis reconocido como medicina de una imposibilidad de la gente y una complicación en el momento de producir que se puede resolver a través de un cultivador solidario o una ONG, quizá ahora se haya abierto la posibilidad de que las ONG podamos cultivar para 150 o más socios entonces toda esa cadena productiva que se va armando al mismo tiempo convive con la ley de tenencia de estupefacientes ¿Convive eso? Sí, y se contrapone, o sea, se reglamenta se pone en funcionamiento una ley en contraposición con otra ley y no se modifica porque no... Vericuetos legales Sí, y contrapesos legales porque en realidad hay un límite en la consideración del cannabis como medicinal y como para uno mismo y hay un gris en donde ya el Estado sospecha de que uno lo hace para producir y para vender entonces para eso van saliendo algunos parches en la reglamentación y para eso vamos hacia una reglamentación de la agencia de la regulación de la industria del cannabis medicinal que va a poner una serie de licencias que va a tratar de estratificar en la cadena productiva que va a tratar de poner un orden pero que al mismo tiempo convive con una ley de tenencia de estupefacientes que dependiendo de la información que tenga el oficial de calle dependiendo de las ganas que tenga el comisario la necesidad de tener un registro de eso o su convicción personal, como decíamos la otra vez de que esto todavía no está definido por la sociedad y que sigue siendo una estupefaciente porque hay una ley que le dice que entonces elige aferrarse a eso y un fiscal y un juez y ya la ley depende de quién sos de dónde estás viviendo con cuánto te agarraron entonces todo eso tiene que seguir modificándose tiene que seguir trabajándose ¿qué hacemos con las personas una vez que las dejamos de meter presas? antes de agarrar a una persona con 7 gramos de cocaína bardeando en la 25 listo, adentro 15 años preso ahora lo soltás lo llevas al hospital y mañana está de nuevo ahí entonces, ¿qué hacemos con esa persona que tiene un consumo problemático que tiene un problema en su vida y que el consumo problemático de sustancias es la punta del iceberg porque sacarle el consumo problemático y se convierte en otro problema la verdad es que hay que entender el consumo problemático de sustancias como una afección de la salud mental y dar los recursos para que el Estado pueda intervenir eficientemente entender la complejidad que tiene la reducción de daños en el consumo de sustancias pero que la prohibición no sirvió o sea, no podemos volver en el ciclo de volver a perseguir a los que no están de acuerdo en los que no se registran ejemplos en todos los países en prácticamente todos los países del mundo que no sirvió el fracaso de la lucha contra el consumo de sustancias es rotundo y vamos hacia todo lo contrario a la legalización del consumo de sustancias para uso lúdico y la regulación la legalización de ese mercado porque hay un montón de plata que se gasta mes a mes en el uso de sustancias ilegalizadas y se persigue un daño a la sociedad cuando las sustancias legales generan más daño a la sociedad que las sustancias ilegalizadas entonces llega un momento donde decimos che, bueno paremos un poco la pelota veamos de qué estamos cómo nos paramos porque empezamos a perseguir el cannabis pero el CBD es medicinal pero el THC sigue siendo psicoactivo entonces perseguimos también el LCD pero cuando lo modifican y es otra molécula ya no entra dentro de la ley de esa sustancia entonces estamos siempre persiguiendo al conejo y nunca terminamos de cortar el ciclo y siempre terminamos contra los usuarios o sea que son los que terminan llenando las cárceles y causas y montones de plata que tendrían que ser usadas para otras cosas y hemos visto casos en diferentes lugares del mundo de Argentina no me acuerdo el nombre pero también fue emblemático para que se entienda que ese vecino esa vecina que conocemos que conocimos que está cultivando por motivos propios por salud por recreación que sabemos que es lo conocemos que está viviendo en un momento determinado de X conviviendo con que han sido delincuentes o que son delincuentes que están cumpliendo sus penas y vos decís wow que distorsionada que está la realidad ¿no? y yo registrado para producir plantas de cannabis y gente presa por producir plantas de cannabis es un sinsentido que no podemos dejar pasar tenemos que tratar de poner en orden tratar de modificar la ley de detenencia de topefacientes para que dejes considerar cannabis como una topefaciente tengo una pregunta Fede yo estoy por ahí lejos del tema de lo que está sucediendo con la ley la idea de impulsar la discusión nuevamente sobre esta ley sobre modificarla cambiarla sacarla etcétera está medio dormilonga ¿no? yo eso te digo sinceramente no se habla no quiere decir que no se esté pensando no no pero institucionalmente fíjate que de la noche a la mañana los grandes cambios en la normativa nos enteramos todos por el boletín oficial el que más había y el que menos había nos enteramos todos de la noche a la mañana por el boletín oficial y eso se manejó verdaderamente súper secreto porque no se filtra y esto de la noche a la mañana nos enteramos pero can pasaba de ser de un año a tres años se modificó la ley y no pasa nada o sea por decreto se modifica un articulado y si hay consenso no se apela no se presenta ningún recurso y eso ocurre o sea que quizás de la noche a la mañana hoy estemos hablando de eso mañana sale un indulto para todos los para todos los presos o para todas las causas relacionadas a la venta de cannabis la verdad que no lo sabemos pero no deja de ser una agenda del movimiento canábico estamos cerca de la fecha de la marcha mundial de la marihuana lamentablemente la militancia es que él está muy dormida en ese sentido o sea tenemos muy poca actividad de reclamo de derechos de igualación de derechos de facilitar el cultivo para las personas que no pueden hacerlo de facilitar el acceso al cannabis medicinal a las personas que no pueden pagarlo de facilitar el acceso a la vinculación del reprogram para las personas que no tienen plata hay muchas cosas que se tienen que hacer más allá de pensar en una industria previamente y me parece que forman parte del top 5 de prioridades tienen que estar discutir ese tipo de cosas porque si no sería una hipocresía pensar en en una industria de gran escala y seguir desatendiendo las injusticias que me parece que siguen siendo administrativamente más costosas para el estado falta ver la forma en la cual en la forma ser más eficientes y ser más benignos con los vecinos con los pacientes pero son vecinos vecinos los usuarios del hospital son vecinos vecinos y también en la letra fría cuando uno piensa y lo nombraste en dos o tres pasajes también que tiene que ver con cada procedimiento que se realiza con cada persona con cada vecino vecina cultivador o cultivadora que es detenido llevado tras las rejas implica lo voy a hacer bastante frío implica un movimiento económico un gasto para el estado y que no va a ir a viviendas que no va a ir a la salud pública que no va a ir a la educación pública sabiendo que todo ese protocolo tal vez la mayor parte de todos los que participan en ese protocolo tal vez no están queriendo realizarlo pero tienen que realizarlo de manera protocolar correcto y que la mayoría son cajoneadas ya directamente desde la carátula o por lo menos desde el allanamiento te das cuenta que no da con la investigación y la verdad es una lástima porque se tendría que estar usando todos esos recursos desde cero en descartarlo y en decir che esto no es prioridad y esto no genera hoy una prioridad para la sociedad y tratar de atacar los casos extraordinarios y los casos problemáticos desde otro lado con otra mentalidad totalmente y pensaba también cuando hablábamos de esto que hay avances muy importantes muy grandes que se han logrado y seguramente se lograrán más que tienen que ver lo vinculo o lo linkeo con este tema de violencia de género de construcción en las instituciones públicas en lugares privados también me parece que en algún momento de algún u otro modo del mismo modo que se dio o de modo similar pero creo que esa información esa manera de tratar la información tiene que también plantearse en las instituciones públicas desde el comienzo y después ver si se puede llevar a otros lugares en muchos sentidos creo que lo hablamos muchas veces la lucha por la despenalización del aborto legal es lo mismo es una lucha de derechos personales y de soberanía de nuestros propios cuerpos es decir qué es lo que estamos consumiendo a conciencia y cuál es el riesgo que estamos asumiendo consumiendo porque no hay no hay consumo que no genere un daño tomando 6 litros de agua por día te va a generar un daño la idea es que haya un consumo consciente que haya un consumo compatible con una vida en sociedad que no sea una excusa como para justificar desbarrancos que no sea la herramienta para descalificar el resto cuando estuviste en el encuentro en Mar del Plata si mal no recuerdo en Mar del Plata también supongo que debe haber sido uno de los ejes en algún momento esta temática también la educación de daño está presente me gustó muchísimo no sé si lo hablamos la semana pasada que el enfoque del equipo del dispositivo de atención de salud municipal porque al ser provincia de Buenos Aires tienen un sistema hasta municipal por la dimensión comienza desde una entrevista con un equipo de psicólogos y psicólogas como para poder comprender al individuo para poder establecer un trabajo y una línea de trabajo personalizada de acuerdo a la persona no hay una solución mágica para el consumo problemático tenemos que entender la persona entender qué es lo que nos está manifestando ese consumo problemático y de qué manera poder ayudar no es que va a haber una solución mágica para todo así como no hay un cannabis mágico para todas las enfermedades totalmente tenemos que avanzar mucho yo creo que el tema de las licencias y la industria no nos tiene que perder el horizonte de tratar de cambiar el acceso el paradigma de acceso a la salud el compromiso de los usuarios y de los familiares de las personas para poder contener y ayudar en ese tratamiento desde una atención más comunitaria desde una cuestión más interdisciplinaria si se quiere y de tratar de usar la industria de cannabis para reinsertar personas que están fuera del mercado laboral para tratar de generar espacios de acceso seguro para las personas que no tienen tantos recursos y ojalá que toda esa plata pueda llegar a reactivar una economía regional que no dependa de la mega minería que no dependa de petróleo que no dependa de intereses que después son una soga al cuello que después no te dejan ir para otros lados me parece que tenemos que hacer hincapié con el turismo canábico tenemos que tratar de armar cooperativas que ayuden en la producción de vecinos y de vecinas que quieran tener un espacio de cultivo que tengan la posibilidad de articular con un productor o una productora local de cosmética o de aceite para poder reactivar esa industria regional que nosotros venimos charlando que no lo decimos nosotros lo dice todo el mundo o todo del movimiento canábico fue la bandera y es el estandarte de lucha que nosotros tenemos como para que no sea una industria súper controlada y centralizada como otras industrias agrícolas sino que es una economía de base o una economía de vinculación social Fede antes de ir finalizando la charla te quería consultar que renovemos la fecha del día por la lucha de la legalización este año creo que cae el 6 cambia cambia si porque depende el primer es un fin de semana o sea como vaya cayendo es el primer fin de semana de mayo por lo general es para el 8 de mayo la fecha mundial lo recordaba ahí va modificando si mal no recuerdo es para el cumpleaños de Bob Marley el aniversario de Bob Marley entonces bueno la idea es tratar de hacer algún yo las últimas marchas nacionales o internacionales como no se como no se organizaba acá yo por lo general hago una tirada de germinación y regalo plantines la idea es que sea un momento como para charlar discutir debatir que sea una contraposición de opiniones pero que aprovechen para vincularse porque esto está empezando realmente se está se está armando y va a haber posibilidad de articular localmente y regionalmente con la industria y es momento para que que se vayan poniendo a investigar que se armen las empresas o las cooperativas que se vinculen los productores con los con los manufacturadores del producto con los emprendimientos turísticos toda una industria de baja de baja escala que que va a existir va a coexistir y que tiene que salir de la ilegalidad para poder favorecer una mejor calidad en los usuarios total una mejor calidad de vida por ahí previo a la previo a lo que va a ser la marcha ese día o por lo menos al encuentro en algún momento estaría bueno convocar parte del consejo consultivo para charlarlo aquí en la aristocracia en tu espacio ¿te parece? yo extiendo la invitación desconozco como bien de agendas pero si yo calculo que sí que no hay ningún problema perfecto Fede gracias como siempre a ustedes estuvimos con Fede Galván consultor canábico ¿cómo hacemos para contactarte a vos Fede por las redes de Mauro Mateo por teléfono 1540 2379 perfecto muchísimas gracias como siempre ahí vamos a ir a la